analizando el contexto de ya del partido yo vi algo carina en el documental de figo anoche me vi el documental de figo sobre su pase al real madrid obviamente uno de los fichajes más trascendentes en la historia del fútbol no sólo de europa pero el fútbol mundial marcó realmente un antes y después en el fútbol internacional y una de las cosas que puedo resaltar de ese documental quizá mañana pueda entrar más detalle fue algo que dije que dijo jorge valdano sobre florentino pérez él dijo florentina florentino pérez entendió o entiende que el fútbol es un deporte de héroes y yo creo que si hay algo que separa el fútbol de muchos otros deportes de equipo es que fútbol yo creo que fomenta esa idolatría la idolatría en el fútbol está flor de piel no te lo puedo explicar no puedo explicar propiamente el por qué quizás es por la manera que se juega el deporte que produce tantos ídolos pero yo siento que produce más ídolos que cualquier otro deporte de equipo y por eso es algo universal porque el ídolo se entiende en cualquier cultura todas sus culturas tiene sus mitos tiene sus héroes y el fútbol se ha usado para buscar paz en países claro pero pero por eso mismo por el uso del personaje no sólo del equipo del escudo sino la persona individual sí el individuo bueno de todos modos pero un segundo entonces conectando con con el junio vaca es nuestro héroe es y lo demostró ayer ídolo lo mostró ayer es nuestra insignia en estos muertos el partido efraín peñate dijo algo en el evento de para el libro de la doctora claudia este fin de semana muy interesante saludo efraín peñate sí saludo para él las palabras por muy lindas él dijo la gente hoy en día no sabe si amar o odiar el junio pero ahora mismo ahora mismo ahora mismo tenemos la razón perfecta para amar al junio y ese es vaca esta manera yo no me voy a poner a criticar a vaca porque a veces comete errores o porque perdóname él es la razón perfecta para no estar entre amor y odio con el junio simplemente amar pero lo que tiene que entender el técnico porque yo creo que por ejemplo en cuanto el manejo de los cambios ayer el técnico acertó lo que tiene que entender el técnico todavía no lo ha creo que asimilado asimilado completamente va mejorando desde el cumpleaños el debacle del cumpleaños de junio contra once cal pero no lo asimilado que él tiene que hacer interpretar y hacer lo que le conviene al héroe de este equipo y lo que le conviene a vaca que no hizo desde el principio ayer son dos cosas ponerle un compañero allá arriba otro delante de acuerdo y tener adeosa como titular esas dos cosas le conviene a vaca y por alguna razón juan crucial se niega la oportunidad de poner esas cosas en práctica para mejorar el equipo y mejorar el rendimiento de vaca oye a mí me gustaría que jugaras eso en el fútbol manager hacemos un simulacro hacemos un simulacro y no sé si se pueda mostrar el simulacro mateo se puede captar imágenes ahora no es muy estético pero pero podríamos ver qué tanto que tanto acierta no yo lo que estoy viendo la efectividad yo lo que estoy viendo en el tema vaca pero mirando los tres goles han tenido un delantero acompañante el primero es un pase de fernando uribe el segundo que le marca a medellín es una jugada que carmelo valencia pelea y aquí vemos a carmelo que para mí es el actor intelectual de ese gol porque si carmelo no se le mete en la parte en la visual al arquero si no desvía y por eso lo celebró con vaca y vaca lo reconoció pero el abrazo que me sorprendió ese gol fue el de cariaco gonzález no lo quería soltar y yo digo lo que pasa es que me salvó la vida me salvó la vida